4 empresas cajeteras han terminado su proceso de certificación y podrían tramitar con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su certificado de protección de la indicación de origen de la cajeta de Celaya. Serían las primeras en lograr esta acreditación. El director de desarrollo económico, Eduardo Nap Hernández, informó que hasta el momento alrededor de 7 empresas han iniciado el proceso, de las cuales 4 ya cuentan con su dictamen favorable y podrán iniciar su trámite ante el INPI, además de solicitar al municipio la devolución del pago que hicieron. De hecho ya la Universidad de Celaya ha hecho un número más, números menos, unas 6, 7 evaluaciones ya con los cajeteros y de hecho 4 ya, de esos 4 cajeteros ya tienen su dictamen favorable. El siguiente trámite es ya con esa constancia que les entrega la universidad y con algunos papeles van al INPI, el INPI les dice, ah, perfecto, como ya lo validó, ya te doy tu permiso para que en los frascos de la cajeta que metiste o de las cajetas que metiste. Nap Hernández señaló que se deberá seguir trabajando en la promoción de este certificado y para ello se han tenido reuniones entre la Universidad de Celaya como ente certificador con las direcciones de desarrollo económico de los 5 municipios en los que se puede tramitar la indicación geográfica. Asimismo, recuerdo que solo las empresas que tramiten este certificado podrán llamarse cajeta de Celaya, lo que les dará un plus para su producto y pueda ser comercializado bajo este nombre a un precio más alto. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.